¡Suscríbete al canal! Hasta me enseñó un poco a leer. Le va a escribir una nota a mi mujer. ¿Para qué? ¿Crees que esa zorra está languideciendo por ti, reservándose para cuando salgas? ¡Ah! Seguro que ya ha estado con otro. Y con el siguiente al otro. Cierra la boca antes de que te la cierre. Eh, tranquilo. Era una broma. ¿Sí? Pues no tenía ninguna gracia. Tiene mala pinta y huele aún peor. ¡He dicho silencio! ¡Silencio ahí dentro! ¡Levántate! ¿A dónde vamos? ¡No te metas en líos o acabarás en el foso! ¿Qué estás mirando, mestizo? ¿No entiendes mi idioma? ¿Es eso? ¡Es que tengo que romperte la cabeza para que espabiles! Debería ver si encuentro a ese Wimps. Si pretende escapar, tal vez pueda ayudarme. ¿Mason Wimps? Puede ser. Necesito tu ayuda. ¿Y eso? Dicen que sabes cómo salir de aquí. Ellos dicen muchas cosas por ahí. No tengo tiempo para juegos. Una pena. Porque esperaba que jugases una conmigo. Vale. ¿Sabes ya cómo se juega? Veo que ya te sabes mi nombre. ¿Y tú cómo te llamas? Connor. Es un placer, Connor. ¿Qué te trae a Brightwell? Una traición. Me acusaron con mentiras. Claro, por supuesto. Veo que no me crees. ¿Por qué iba a hacerlo? Pareces un bestia. Me juzgas mal. Soy un hombre honesto. Y también un hombre encarcelado. Dime, ¿cómo has acabado en este sitio? Eso es algo privado. Como lo que tú me pides. Intentaba evitar un asesinato. ¿Alguien... que conozco? George Washington. Los demás te han metido en esto, ¿no? Pensaron que sería divertido reírse otra vez de mí. ¡Qué panda de idiotas! Burlarse de algo tan serio... George Washington es valiente como nadie. Leal como un hermano. Con un carácter sin par de convicciones inquebrantables. Es nuestro Júpiter salvador. Destinado a llevarnos no solo a la libertad, sino a la grandeza. Quien lo niegue ha de ser un tonto... o un traidor. Entonces entiendes por qué tengo que salir de aquí. Si no lo ayudo, temo que morirá. ¿Hablas en serio? ¿No? Muy bien. Pero va a costar algo de esfuerzo. Verás, todo depende de la llave que forjé. Pero Finch la ha robado. Me llevó tres meses hacerla. Tienes que conseguirla... o no iremos a ninguna parte. Yo lo arreglaré. Me lo arreglaré. Me dingen... Gracias. Gracias. Esta llave no sirve. ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Andas buscando marido? La cara como unas posaderas con sartillitos y su hermano... Tu llave no me sirve. ¿Qué dices? No pude abrir la puerta. No es para eso. ¿Has forjado una llave que no funciona? Eso depende de lo que tú consideres funcionar. Nos sacará de aquí, pero no de la forma que esperabas. ¿Entonces cómo? Úsala para conseguir la llave real del alcaide. Tienes que darle el cambiazo. ¿Por qué no basta con quitarle su llave? ¿Para qué estos rodeos? Si desaparece, se dará cuenta. Así no sospechará lo que ha pasado. ¿Y cuando él intente usarla? No lo hará. No lo hará. Por eso es nuestro objetivo. ¿Cómo llego al alcaide? Sí, esta parte puede que no te guste. ¿Y me gustan las otras? Suéltalo. Tienes que buscar pelea. ¿Qué? Métete en una pelea y te arrojarán al foso. ¿Y eso cómo va a ayudarnos? El alcaide supervisa el foso. Que te manden allí es la única forma de acercarte. Debo admitirlo. Le has estado dando muchas vueltas a este plan para arriesgar mi vida. Tumba a tantos como puedas. Con uno o dos, solo entretendrás a los guardias. Tienes que lograr que se enfaden. Todos tenemos un papel. Intenta no morir. No se senten. Tienes que perdamos elombosis. No se senten. Tienes que enreden la puta. Tienes que encont preferir teleers. Con un fall, solo es hacer mas de noces. L summimos tanto en la duty. Tienes detliche adversas. Ant객, cienes que preocupen. Así es perciúidos. ¡Gracias! ¡Te las das de alborotador, eh! ¡Un tiempo en el foso te bajará los humos! ¡Miraos bien, sucios y patéticos desdichados! ¡No sois más que puercos mamando de las ubres de la civilización! ¡Ladrones y canallas! ¿Y lo reconocéis? ¡Os arrepentís y suplicáis! ¡Suscríbete al canal! ¡Te voy a ir con ojo para que no den la alarma! ¡Para! ¡Quiero hablar contigo! ¡Ni hablas! ¡Vuelve aquí enseguida! ¡Vuelve aquí, sordo estúpido! Verás a Hiki tras esa puerta Ahí guardan a los prisioneros importantes Hay más sitio, es más agradable... Esas cosas A quien conozcas, lo cambia todo hasta en prisión Gracias, Mason, por todo esto Encontraré cómo devolverte el favor cuando mi trabajo aquí termine ¡Vuelve aquí! ¡Suscríbete! 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 Adiós. 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 Hola, Connor. Señor, ¿no creerías que me iba a perder tu despedida? He oído que el propio Washington estará presente. Ojalá no le pase nada. Dijiste que habría un juicio. Pero los traidores no merecen un juicio. Lee y Hazan se encargaron. Irás derecho a la horca. Yo no moriré hoy. De ti no puedo decir lo mismo. ¡Ya es suficiente! ¡Andando! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Verás lo que se consigue. Una caja de pino y poco más. Hermanos, hermanas, compatriotas. Hace varios días supimos de un plan tan vil, tan ruin, que hasta repetirlo ahora, perturba mi ser. El hombre ante vosotros conspiró para asesinar a nuestro adorado general. ¡Así es! ¡Qué oscuridad o locura le habrá movido! ¡Nadie lo sabe! Y él mismo no se defiende, no muestra remordimiento. Aunque le hemos rogado y suplicado que comparta lo que sabe, mantiene un silencio mortal. Si él no quiere explicarse, si no quiere confesar y redimirse, ¿qué otra opción nos queda a salvo ésta? Pretendía echarnos en brazos del enemigo. Así la justicia nos conmina a expulsarlo de este mundo. Quiero que Dios se apiade de tu alma. Debo parar a Hiki. ¡Vamos! ¡Papaccomos! ¡Vamos! ¡Maldición! Pensaba que al menos viviría un día más ¡Qué pena! Quiero respuestas ¿Por qué Johnson intentó comprar las tierras de mi gente? ¿Por qué Pitcairn iba a por Adams y Hancock? ¿Cuál sería el propósito de asesinar a Washington? ¿Por qué tu orden apoya a los británicos? ¿Cómo voy a saberlo? Los Templarios, Lee, el mandamás Heizan Tienen el dinero Tienen el poder Por eso colaboré con ellos, es la única razón Claro que tienen algún tipo de plan Para el futuro A mí no me importa nada de eso Pueden cantar su canción Sobre los problemas de la humanidad Pueden hacer sus planes Y tender sus trampas No me importa Me pagaron Y dije que sí No me molesté en preguntar Cómo, quién y por qué Me daba igual ¿Elegiste aliarte con hombres que desean privarnos de nuestra humanidad Con el único motivo de ganar más dinero? Y si no, ¿qué? No soy de los que renuncian a todo por sus principios ¿Qué es un principio, eh? ¿Puedes meterlo en el banco? No me mires así Tú y yo somos diferentes Tú solo eres Un idiota que persigue mariposas Yo soy el tipo de persona Que prefiere Una cerveza en una mano Y una teta en la otra El caso, chico Es que consigo lo que busco Lo he tenido Y tú Siempre tendrás las manos vacías Descanse 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 Este hombre es un héroe El general puede ser testarudo a veces Paparruchas, dijo cuando le advertimos de que pasaría algo así Para allá Pretendía matar al comandante Y casi te mata a ti también Era un canalla También un hombre Eres coherente por encima de todo ¿Dónde está Washington? Debo hablar con él Se marchó apresuradamente en cuanto tu ejecución se torció Debe de estar ya regresando a Filadelfia Pues iré yo también ¿Ocurre algo? Su vida sigue en peligro Hiki no actuaba solo Lo que has logrado es bastante impresionante ¿Eso es un elogio? No me malinterpretes Seguro que todo acabará trágicamente Pero haber llegado hasta aquí Me impresiona Es más de lo que podía esperar El pueblo ansiaba la libertad Pero temía hacerse con ella Ese miedo ha desaparecido Gracias a ti No Esto lo han hecho solos Te restas importancia Tú siempre has sido De corazón humilde Hago lo que es justo Ni más ni menos No puedes contárselo Debo hacerlo Si no, nunca estará a salvo Está más a salvo sin saberlo Al plantar las semillas de la duda Podrías echar abajo toda su empresa Si Washington queda paralizado Charles Lee atacará Causarás lo que pretendías evitar Caza a los templarios como debes Pero no metas en ello a estos hombres Ahora debemos permanecer unidos Sí Es verdad Debemos permanecer unidos O seguramente Nos colgarán a todos por separado Eres una vez más el salvador Debo hablar con el comandante Ha ido para retener Nueva York Los británicos quieren tomarla Me temo que habrá que traer A nuestros hombres de Quebec Una cosa es declarar la independencia Ahora, amigo mío Hay que aplicarla ¿Va todo bien? Son ha localizado una segunda fuente de energía Le he pedido a Rebecca Que nos busque un vuelo ¿A dónde? A Brasil Una vez más Que nos busquen Que nos busquen Los pideos ¿A dónde ¿Estás ahí, Rebeca? Hay poca cobertura. ¿Puedes oírme? Bueno, me alegro de ver que funciona. Volveré a intentarlo cuando esté arriba. Gracias por ver el video.